Atento Dale más volumen, ¿ok? Oña la madre Espérate un segundo Medios Y alto Es como un lobo Ponte atento Esto está sabroso Esto está sabroso DJ Wancho Y ahora, presión Este es el DJ Que está de moda DJ Wancho Duel 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.